Como les decía, tal vez la nota más trascendente en el día de hoy, que es Pilar Rahola. No precisa mucha más presentación aquí en nuestro país. Hola Pilar, Carlos Estrione te saluda junto a Mariana Brondona. Hola, saludos a los dos. Muchísimas gracias. Pilar, me intriga el título de su último libro, que está por salir. Bueno, ya salió, ya salió. Ya salió, bueno. Sí, sí, tengo en mi mano la versión argentina y espero que pronto, Mariano, tengas un libro en tu despacho. Muy bien. Sí, basta, fíjate. Basta aquí, basta aquí. Qué premonición. Mi libro, a ver, me conoces desde hace años, sabes, y los oyentes que te han seguido y me han seguido en las entrevistas, saben que hace años que yo clamo en el desierto de que estamos equivocando el discurso, la mirada y la reacción ante el fenómeno totalitario que nos amenaza, que es el islamismo radical o, como dicen los franceses, el islamo-fascismo. Finalmente, después de estar clamando en ese desierto yo y otras personas, y la única en absoluta, que vamos avisando que estamos cometiendo errores garrafales, que practicamos un buenismo tolerante con aquellos que defienden la destrucción de la democracia y lo que se deriva, cansada de eso, finalmente decidí escribir este libro, que se titula Basta, que es la tipificación, la radiografía de los cinco grandes errores que cometía el mundo libre respecto al islamismo. Y fíjate que lo estaba presentando en Barcelona el viernes a la tarde y a la noche reventaba París. Es decir que no sé si me hace mucha ilusión tener tanta razón, la verdad. En este tema valdría más equivocarse. Cada día lo pido, cada día lo pido a Dios, a la razón, a la civilización, a lo que quieras. Cada día pido equivocarme. Mira, yo hace cinco años escribí un libro en España titulado La República Islámica de España, donde alertaba del problema y tipificaba los riesgos. Cinco años después todo ha ido a peor. Hemos cometido más errores, hay muchísimos más muertos, están mucho más fuertes, tienen mucha más capacidad mediática, económica, militar, de manera que lo hemos hecho todo mal. Pero Pilar, ¿cuál es? El Basta es eso, el Basta es un Basta a los errores. ¿Cuáles son los errores del mundo occidental? Mira, yo los tipifico en cinco, pero te los voy a resumir muy rápidamente. A ver. Y empiezo por uno que quizás es menos conocido. El abandono de dos causas fundamentales en la humanidad. La causa de la mujer. Es increíble cómo toleramos como normalidad la aberración de que haya millones de mujeres en el mundo en dictaduras que son amigas de Occidente, donde no tengan ni un solo derecho regulado. ¿Cómo es posible? Lo permitiríamos si lo hicieran a los negros, lo permitiríamos si lo hicieran a cualquier otra raza, etnia o sexo incluso, si lo hicieran a los hombres. Pero el hecho de que una mujer, de golpe, en un país, por haber nacido en un país equivocado, en nombre de un dios, le prohíban todos los derechos fundamentales y que no haya ni una sola voz en el mundo alta, fuerte, que diga esto es una vergüenza. No he visto nunca una resolución de la ONU diciendo esto es una vergüenza. La otra gran causa, abandonada a su suerte, es la persecución sistemática de los cristianos hoy por hoy en el mundo. Y te lo dice alguien que no es creyente. Pero, sin embargo, no hay en estos momentos, en ningún lugar del mundo, ninguna disciplina religiosa o trascendencia religiosa tan brutalmente perseguida. Estamos hablando de alrededor de dos millones de personas que no tienen, perdón, doscientos millones de personas, que digo dos, doscientos millones de personas que no tienen regulados sus derechos fundamentales. Estamos hablando de que en Irak había un millón cuatrocientos mil cristianos, más o menos, y hoy hay unos cuatrocientos mil. Estamos hablando de los gritos de petición de socorro, por ejemplo, del arzobispo de Mosul, o de los grupos religiosos cristianos que llevan dos mil años en la vieja Mesopotamia y que ahora están escribiendo. ¿Cómo es posible que sea normal que por llevar una cruz en el cuello te puedan matar? Y, sin embargo, eso lo hemos abandonado. Por tanto, primer error, abandonar las causas fundamentales, el que te persigan por una religión o el que te persigan por ser mujer. No nos interesa. Nos preocupó el racismo y luchamos contra la locura de la Sudáfrica racista, pero, en cambio, no nos preocupa para nada que a una mujer le digan por ser mujer no puedes amar a quien quieras, no puedes ser poeta, no puedes ser médico, no te podemos lapidar por haber amado a quien te dijimos que no podías amar, o por enseñar un kodu o por enseñar un pieno. Y luego hay más errores, desde luego, eso sería el primero. Imagínate que el libro tiene su enjundia, ¿no? Sí, claro. El segundo que quieres que te... no sé si queréis preguntar. No, yo quería preguntar... ¿El problema central es la fuerza del islamismo o la debilidad occidente? La debilidad de los países libres, que son incapaces de reaccionar, en parte porque tenemos el alma vendida al petrodólar, porque nuestro sistema económico depende del petróleo y depende de la fuerza económica de todos estos países, y hemos decidido que no nos importaba. Ese sería uno de los errores que yo planteo. El cómo nos vendemos el alma, y a través de vendernos el alma nos vendemos todos los valores. Un ejemplo muy tonto, muy simple, la camiseta del Barcelona Fútbol Club, vendida a una dictadura teocrática como es Qatar, que además sabemos que financia el terrorismo. Y sin embargo no nos ha importado. E incluso se ha votado en la Asamblea de Compromisarios en el Barça que el dinero era más importante que venderse el alma a una dictadura. Pero es mucho más. Por ejemplo, las grandes instituciones internacionales han quebrado todas. Este verano pasado, Mariano y todos vosotros, no sé si lo conocéis, pero Arabia Saudita, la ONU hizo a Arabia Saudita presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Tú te imaginas lo que significa? Una especie de burla, ¿no? Pero una burla, yo creo que un bofetón en plena cara de todas las víctimas. Te diré más. La resolución que elevó a presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Arabia Saudita, que se produjo en julio pasado y se hizo bastante en silencio porque era escandaloso, hasta que UN Watch lo ha denunciado, no lo sabíamos, se produjo el mismo mes que se ratificaba la doble pena de muerte a un chico de 19 años por haberse manifestado en Riyadh y que se le ha condenado a ser guillotinado, degollado y crucificado. Y se ha ratificado su pena en el mismo momento que se les aclaraba presidentes de la Comisión de Derechos Humanos. Hablamos de errores, es que ya no es un error, es que ya es reírse de todos nosotros y suicidarnos, claramente, ¿no? Otro error importantísimo, bueno, el gran quiebro de la izquierda. Yo, me duele tanto, yo me apunto al grito de Glucksmann, por ejemplo, que había sido un maoísta, habrá sido muerto hace poco André Glucksmann, el don intelectual francés, había sido maoísta, había sido un conspicuo líder desde el mayo del 68 y en un momento determinado dijo basta, la izquierda está traicionando a la libertad en referencia a la ideología totalitaria que nos está amenazando de muerte. Hizo lo mismo que hizo en su momento Albert Camus con Sartre, cuando Camus dijo el estalinismo no es la opción porque es la traición a la libertad. Hay gente que tiene la voz contra los propios y luego los propios los echan del paraíso. Yo, humildemente, me han echado muchas veces el paraíso de la izquierda. No sé si es un paraíso, porque a veces parece un infierno, pero porque levantas la voz en contra de las opiniones mayoritarias. Pero yo me pregunto, la locura totalitaria que degolla personas ante la televisión, que masacra en cualquier lugar, que puede matar a unos niños porque están jugando a fútbol, que mata a otros porque son simples cristianos, que entran en una escuela en Pakistán y masacran a los niños porque están estudiando, que disparan a la malala porque quiere estudiar y es niña. Esta locura no merece una sola manifestación en el mundo, un solo grito, algún líder del progresismo, los que levantan la voz siempre de la libertad y la solidaridad y la tolerancia, ¿dónde están ahora? Yo tengo la impresión que están viviendo el mismo quiebro de valores que se vivió en la Europa en los años 30 ante el crecimiento del nazismo. Te diría, Pilar, te pondría un título a este pasaje tuyo, la deserción de Occidente. Absolutamente. Occidente, yo digo en el libro varias veces que se ha puesto de rodillas, se ha puesto a dormir a la siesta porque ha pensado que era mejor y ha ido permitiendo que el huevo de la serpiente fuera creciendo y creciendo y creciendo. Pongo otro ejemplo de error gravísimo del mundo libre respecto al fenómeno totalitario. En la locura antisemita, el odio a los judíos y en particular al pueblo de Israel como casi diría como una patología del pensamiento y el odio a los americanos que no se produce. Es curioso que dos grandes democracias del mundo que las dos tienen especialmente Israel vive de desesperación en permanente situación de violencia y de hostigamiento se conviertan en lo peor de lo peor y en cambio dictaduras atroces que pueden condenar a una persona de 19 años a morir crucificada y degollada como si se pudiera morir dos veces no merece ni tan solo el repudio de nadie. A mí ese quiebro del compromiso moral y ético de los grandes líderes y los grandes intelectuales y de la izquierda en general me destroza el alma. Y luego hay otro gran error que no es tanto un error como una reacción que es el miedo. El miedo paraliza. Cada vez que el islamismo ha amenazado a alguien a un periodista a un escritor a un dibujante por haber ejercido su libertad y nosotros hemos callado hemos bajado la cabeza y lo hemos escondido y nada más y no hemos pedido explicaciones a nadie y ahora estamos por ejemplo negociando con Irán cuyos líderes condenaron a muerte por ejemplo a Salman Rushdie. Cada vez que esto lo hacemos activar miedo pensando que si nos portamos bien no nos van a matar luego tenemos las bombitas que tenemos y las masacres que tenemos. Pilar estamos ante... El libro va por ahí ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y por supuesto con una si me permitís con una con un axioma fundamental que lo quiero dejar claro. Para mí esto no es tanto un enfrentamiento de culturas o de religiones para nada tampoco de occidente respecto a oriente esto es civilización versus barbarie. Pero la civilización no es un lugar geográfico. Los niños de la escuela de Pakistán que fueron acribillados eran civilización. Shirin Eva de la premia Nobel iraní es civilización. La chica la niña malala que quería estudiar con nueve añitos y se jugaba la vida y luego después pasó lo que pasó es civilización y quienes los matan son barbarie. No es... Nosotros planteamos al principio del programa Pilar si esto era una guerra religiosa o si es un ataque contra el mundo occidental. Para nada no nos equivoquemos miren tenemos que recordar que los que matan en nombre de Allah muy a menudo mayoritariamente matan a personas que creen en Allah es decir si fuera una guerra de religiones los dioses estarían peleando entre ellos. No, es una guerra de ideas de modelos de civilización usando la excusa de un dios en este caso. Los nazis usaron la excusa del concepto adio y de la gran Europa y de la gran Alemania ¿no? Los comunistas usaron el concepto de la igualdad y luego nos trajeron el estalinismo es decir el totalitarismo se viste de muchos vestidos en este caso el islamismo se viste del vestido de un dios de una trascendencia espiritual de una cultura de una identidad pero no podemos considerar a 1300 millones de personas como los enemigos no lo son es más son las primeras víctimas mueren muchos más musulmanes en manos de estos locos que gentes que no lo sean de manera que un choque de religiones no luego además hay que conocer un poco el proceso de este fenómeno ideológico hace un siglo en nombre de Alán no se hacían estas barbaridades esto es una regresión ideológica que ha ido culminando en un proceso totalitario de enorme dimensión porque tiene todo el dinero del mundo porque tiene toda la fuerza toda la tecnología etcétera pero no no nos equivoquemos yo tengo muchos amigos que son musulmanes y odian profundamente a estos asesinos porque quieren vivir su dios en libertad lo que tenemos que hacer en nuestras sociedades es mirar seriamente donde está lo bueno y lo malo quiero decir que un ciudadano argentino que crea en su dios y en su identidad y respete sus tradiciones y ame la libertad es nuestro hermano es nuestro vecino es nuestro compañero pero un tipo que le diga a ese joven que por ser musulmán tiene que matar tiene que odiar a la democracia tiene que exclamar a su mujer ese tipo es un delincuente ese tipo es un fanático fascista en este caso un fascismo islámico y esa es la diferencia y sin embargo mire que ocurre en Latinoamérica yo dedico una parte sustancial de mi libro a la triple frontera y el papel de Venezuela con toda esta locura la banalización que se ha hecho de las dictaduras teocráticas en este territorio el mirar hacia otro lado con lo que está ocurriendo en la triple frontera donde se ha creado una auténtica red intensa y bien formada mafiosa claramente mafiosa vinculada al integrismo islamista con movimiento de capitales con movimiento de estructuras logísticas etcétera y sin embargo no parece que ninguno de los países implicados metan mano ahí o el papel de Venezuela haciendo un puente aéreo no solo físico sino simbólico económico y logístico a Irán y por el camino a Hezbollah trayendo esta locura también a Sudamérica todo esto ¿por qué pasa? que hemos decidido no mirar no miramos no nos interesa es decir la fuente de todo el problema está en nuestra propia ceguera sí bueno es lo mismo yo creo que la dicotomía a ti Mariano que te gusta mucho la historia creo que estarás conmigo la dicotomía Chamberlain-Churchill es en este sentido muy clara hubo dos Europas una Europa cuando empezó el nazismo decidió que no era su problema que miraban a otro lado empezaron los trenes empezaron las deportaciones vivimos la Kristallnacht y no pasaba nada y Chamberlain decía vamos a hablar con Hitler vamos a tranquilizarlo un poquito el apaciguamiento bien ¿qué hacen los monstruos totalitarios? que hacen el mal cuando eres condescendiente crece y se multiplica el mal el totalitarismo no se convence se vence tú puedes convencer a cualquier otra persona democrática que piense distinto sin ninguna duda y podemos tener razón los dos aunque lo veamos de forma muy diversa pero uno no puede convencer a un totalitario porque el totalitarismo te destruye quiere aniquilarte y como llevamos ya montañas de muertos llevamos miles y miles un día si tenéis tiempo y ganas sumarlos sin contar las guerras solo en atentados o salen miles llevamos ya muchos años y sin embargo no hay forma de reaccionar ayer aún vi a un tonto de bueno en España decimos un tonto a las tres permítame que lo diga así un líder laborista inglés diciendo que la masacre de París era culpa del Mossad y de Israel y usted ¿usted está tonto? es decir vaya o sea que los tipos que iban diciendo al Akbar eran judíos camuflados cuando uno llega a este nivel de tontería y de estupidez ideológica y sobre todo llega a este nivel de buenismo respecto al fenómeno islamista acaba siendo cómplice pero yo creo que hay que decirlo así cómplice ahora el islamismo ¿es todo malo o tiene un núcleo malo? no también en eso quiero dejar claros los conceptos el islam es una religión puede ser como todas las religiones interpretadas para el bien o para el mal igual que el catolicismo igual que cualquier derivada del cristianismo igual que el judaísmo igual que todo tú puedes a través a través de Dios hacer las cruzadas o a través de Dios ser santa Teresa de Calcuta y hacer el bien en el mundo por tanto los dioses lo tienen poca es la interpretación divina la que finalmente nos lleva a la locura en el caso del islam el islam hay gente que a través de su fe religiosa son excelentes personas y ayudan a los otros y tienen los conceptos valóricos que son fundamentales para vivir en la sociedad y hay otros que en nombre de su Dios deciden que hay que matar al prójimo por tanto la religión no es el islam no es el problema y eso llevo años creo que 15 años diciéndolo y lo voy a repetir mil veces el islamismo es una ideología eso es cierto y el islamismo tiene como objetivo final la aplicación de la sharia es decir convertir las sociedades del siglo XXI en sociedades del siglo VIII estos son un problema claro pueden ser islamistas no violentos pero quieren destruir la democracia lo que ocurre es que no te matarán llenarán de mezquitas o odiarán a sus mujeres que no tienen derechos o intentarán pervertir nuestras leyes democráticas pero son un problema son los ideólogos aunque y luego están los violentos que llegan a la brutalidad del mal más absoluto pero el islamismo es una ideología y como ideología es como el nazismo es como el comunismo el estalinismo el comunismo no me atrevo a decirlo así porque mucha gente luchó pensando que luchaba por ideales de justicia pero luego el estalinismo fue una brutalidad ¿no? de manera que yo en ese sentido soy muy francesa el cuerpo doctrinal de los intelectuales franceses es hablar de la ideología totalitaria eso que Glucksmann decía es un totalitarismo nihilista de base teocrática ¿qué quiere decir? que como toda ideología que quiere quiere pervertir la sociedad y causar el horror es nihilista creer en la nada creer en la muerte pero curiosamente es una muerte basada en un dios lo cual lo hace doblemente complejo ¿no? pero sin ninguna duda estamos hablando de una ideología perversa y destructiva Pilar ¿usted no ve ninguna responsabilidad en el vacío que quedó después de la operación militar de los Estados Unidos en Irak? sí la operación militar de Estados Unidos en Irak fue un desastre desde el principio hasta el final y podríamos habernos ahorrado tanta estructriz aparte de tantas muertes y como además yo desde el primer día dije que eso era un error y creo que puedo decir que no me equivoqué como tantos otros que lo dijeron si sin duda podemos dejarlo claro pero nos equivocaríamos si consideráramos que son los culpables veamos dentro del proceso porque no olvidemos por otro lado que Estados Unidos había sido atacado en un atentado terrorífico que había muerto había matado a miles de personas no olvidemos las Torres Gemelas no olvidemos sin ninguna duda el Pentágono en fin los atentados del 11 de septiembre Estados Unidos actuó y reacciona de una forma que por otro lado no tenía ninguna lógica porque tampoco iba a ayudar y es cierto que descabezar la dictadura de Saddam y descabezar a su propio ejército un parte muy importante de los líderes del ejército de Saddam se han ido al Estado Islámico y lo ha convertido en lo que ahora es que es un ejército realmente armado de mucha eficacia mortífera además se ha creado una zona de gas donde el califán islámico se ha instalado va a ser muy difícil sacarlos y los errores en este sentido se han ido cumulando pero el fenomenal biológico que ahora nos mata que mató el viernes en París y que mata tanto es muy anterior a las metidas de pata o a los errores o incluso las culpas de Estados Unidos o de la Gran Bretaña o de Europa en general piensa en la ideología que nace en los años 20 después de la Primera Guerra Mundial cuando cae el califato turco y buscando la idea de volver a recuperar la grandeza de un califato islámico nace a partir de Hassan Albana en los años 20 y se va cuajando como una ideología totalitaria a la que no le hacemos demasiado caso pero sé que es un lugar común especialmente en sectores universitarios o de izquierdas considera que los yanquis tienen la culpa de todo ese fenómeno nació cuando Estados Unidos no era nada pero nada Europa estaba destruida en una Primera Guerra y después en una Segunda y hombre yo diría que si tiene alguien culpa si hay estados que tienen culpa tienen infinitamente más culpa las progracias del oyente medio que financian con millones de dólares a los imanes radicals y nos los envían por todo el mundo dejando la cabeza hueca a muchísima gente mucho más que cualquier otro país pero sin embargo señalamos eso hablamos de los yanquis porque eso es fácil ¿quién no le da a los yanquis? y da yanquis un deporte nacional porque no hablamos de los sauditas de los qataris de miratos de la guerra en el Yemen de la locura de Irán ah no eso nunca nos preocupa clarísimo el problema somos nosotros siempre lo fuimos siempre lo fuimos Pilar fue un placer hablar con usted nuevamente y bueno esperamos convocarla para otro tema más adelante de acuerdo y mucha suerte y bueno y mucha suerte también con el balotage y con el cambio en Argentina que bien le sentaría un cambio a Argentina para dejar atrás el populismo otra de las cosas que han combatido también usted y el doctor Grandona bueno es que Argentina se ha acercado tan peligrosamente al eje bolivariano que ha hecho mucho a su propia imagen y a su propia credibilidad sin ninguna duda Pilar un saludo cordial muchísimas gracias gracias a ustedes Pilar Rahola autora de su último libro que se llama Basta que tiene que ver por supuesto con lo que está sucediendo en el mundo el avance de los fundamentalismos que se llama